Hola, ¿qué tal amigos de Disección? Mi nombre es Andy Moon, el día de hoy estoy aquí en Disección Literaria y me acompaña Marcela Fonseca. Ella es autora de este libro y de otros, pero hoy vamos a hablar de los lazos que nos unen y de su carrera como escritora, porque ella es licenciada en Derecho, entonces yo estoy intrigada como una licenciada en Derecho, pues se va por caminos sinuosos para ser escritora y para traernos unas historias tan lindas como los lazos que nos unen de Marcela Fonseca. Bienvenida, Marcela, ¿cómo estás? Es un placer tenerte en Disección el día de hoy. Hola, muchísimas gracias, es un placer para mí estar aquí invitada en tu programa, muchísimas gracias, todo un privilegio. Pues vamos a hablar de los lazos que nos unen, pero antes que nada, quiero que me platiques, estuve leyendo un poquito de tu bio y bueno, pues eres licenciada en Derecho, siempre tuviste la inquietud de escribir y eso, pero ¿qué pasó? ¿La carrera de Derecho la estudiaste porque te gusta, porque te la impusieron, porque fue un requisito o qué pasó? Pues mira, te platico un poquito, como bien dices, siempre me gustó escribir desde chiquita, escribía siempre, de todo, de todo, siempre traía un cuadernito, una libretita, donde pudiera escribir, lo aprovechaba, ¿no? Siempre he sido muy observadora, entonces escribía sobre lo que veía, se me ocurrían historias, se me ocurrían poemas, pensamientos, canciones y demás. Y yo siempre tuve esa inquietud de ser escritora, ¿no? Pero como bien dices, al momento de escoger carrera, pues cuando yo le platicé a mi papá que quería ser escritora y muy centradamente, él siempre fue un hombre muy centrado y muy, muy, este, pues muy con los pies en la tierra, ¿no? Me dijo Marce, este, me encanta cómo escribes, escribes muy bonito, bla, 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 ¿no? La manga del muerto, pero piénsalo bien, porque me dijo, o sea, yo lo que tú quieras, yo te voy a apoyar, ¿no? Pero trata de escoger una carrera en donde puedas conseguir una chamba por la que te paguen, porque la verdad es que vivir de ser escritora es muy complicado, o sea, tienes que ser realmente el súper escritor con bestsellers, este, digo, para realmente decir, yo vivo de lo que escribo, ¿no? Y siempre los comienzos pues son escabrosos, o sea, me dijo, trata de tenerlo como, o sea, igual y sí, sigue escribiendo, claro que sigue escribiendo, pero, pero escógete una carrera, pues como un poquito más convencional, ¿no? Y en el momento, yo les platico que yo hice, bueno, un barrinche espantoso, además a los 18 años, pues sigue siendo una chamaquita, ¿no? Que no sabes ni bien, o sea, no se me hace que sea una edad ideal para escogerla lo que te vas a dedicar el resto de tu vida, este, hice berrinche y no es que yo quiero ser escritora y demás, bueno, terminé aceptando el consejo a regañadientes y ahora lo agradezco, la verdad, infinitamente porque digo, estudié derecho, no por imposición, fue como que lo que encontré más parecido a las letras, ¿no? Porque pues también tiene mucho que ver con leer, yo siempre he sido lectora también desde chiquita, me encantaba leer, este, y siempre tuve también pues esta parte idealista que tenemos, yo creo que todos los abogados y que nunca se nos quita, ¿no? Esta parte de, pues bueno, voy a estudiar derecho, además de que se me sea una carrera interesante y muy bonita, este, pues como para tratar de ayudar a la gente, ¿no? Y quiero estudiar derecho para, no sé, ayudar a la gente inocente a que salga, nunca litigué, la verdad es que nunca estuve en litigio, siempre estuve en la parte de derecho corporativo, pero disfruté mucho ser abogada, o sea, la verdad, es una carrera bien bonita, disfruté mucho trabajando como abogada, pero siempre, te digo, tenía este, este gusanito en el lado, ¿no? Y siempre seguía escribiendo. Ajá, y, y, y bueno, en, en este mundo de las letras, sobre todo la abogacía, que es de, como tú dices, leer, 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 actualizarse, leer, 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 y ayudar a la gente, en tu caso corporativo, inmobiliario, también estuviste, estuve leyendo ahí, pero, pero es, o sea, si vienes de lectura y también de escritura, porque tiene una terminología muy especial, muy específica, es diferente ya la narrativa a, en, en una novela, es, es, pues, las vivencias, las realidades son otras. ¿Qué te llegó a ser? ¿Cuál fue tu primer libro? ¿Qué, qué dijiste? A ver, ya necesito sentarme a escribir lo que yo traigo aquí adentro. Exactamente. Mi primer libro fue en dos mil dieciocho, se publicó, bueno, lo había escrito un poquito antes, pero se publicó en dos mil dieciocho, es un libro infantil que se llama Los niños y la gran pared invisible, se los enseño aquí, es un cuento para niños, que yo escribí, inspirada por mi hija más chiquita, que yo tengo tres hijas, la más pequeña nació con síndrome de Down. Entonces, yo sentí esta necesidad como mamá de hablarle al resto de la sociedad para decirle, hey, aquí están estos chiquitos, ¿no? Que tienen discapacidad, que muchas veces no los vemos, por eso el libro se llama La gran pared invisible, ¿no? Los niños y la gran pared invisible, porque muchas veces este muro está ahí, pero nosotros no lo vemos o no queremos verlo, ¿no? Y están del otro lado toda esta serie de personas que son iguales que nosotros, que tienen las mismas capacidades, los mismos sentimientos, los mismos derechos, la misma dignidad, o sea, somos idénticos en todo, ¿qué es lo que los distingue? Que ellos a lo mejor tienen una condición, tienen un cromosoma de más, ¿no? En el caso del síndrome de Down, aunque yo aquí me refiero a todos los niños con discapacidad. Entonces, la verdad es que yo sentí esta necesidad de llamar la atención a un tema que es bien importante poner sobre la mesa, ¿no? Porque hemos avanzado, bueno, años luz, porque antes a los niños con discapacidad, a las personas con discapacidad se les escondía, ¿no? Ahora, bueno, ya no se les esconde, ya están afortunadamente afuera, en el mundo real, están en todos los espacios, pero muchas veces se sigue bloqueándolos, ¿no? Se sigue sin verlos, los volteas a ver y voltear la mirada sin pensarlo, muchas veces es inconsciente y muchas veces también es por ignorancia, ¿no? Entonces, el propósito de este libro y por lo cual yo quise escribirlo, fue como para sensibilizar al resto de la sociedad y decirle, ¿sabes qué? Mejor no voltees la cara, mejor edúcate, mejor lee un poquito sobre lo que es la discapacidad, aprende cómo dirigirte a las personas con discapacidad para no lastimarlos, ¿no? Para no hacer comentarios hirientes, que la gente no los hace por querer hacer mal, no es que seas una persona malvada, pero a veces es porque no sabes cómo hacerlo, no sabes como dirigirte. Porque los tenemos ya aprendidos, ¿no? También eso va a generar señal de que nos lo van inculcando así de, ay, no te le acerques, ay, está enfermo, ay, no quiero. Mira para allá, ¿no? Y la mamá distrayendo al niño para que no voltee, mejor voltea y invítalo a jugar contigo. Claro. Entonces, esa fue mi primera publicación. Y sobre todo que el libro que estás presentando ahorita, el de la pared invisible, tiene unas ilustraciones tan hermosas, está muy lindo ese, ese, ese libro. ¿Qué te hizo esas ilustraciones? Está lindo, ¿verdad? La verdad es un libro que, bueno, me lo hizo, me lo hizo, mira, aquí está, ella es Vanessa Alcobé, se llama, ella es una ilustradora y diseñadora gráfica, muy joven, este, súper talentosa, súper creativa, tiene ilustraciones también en muchos otros libros infantiles y hace muchas cosas, pero la verdad es que le agarró rapidísimo la onda a lo que yo quería transmitir con las ilustraciones del libro. Qué maravilla. Quedé muy contenta con el resultado. Qué bonito, y además la, 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 el, la idea que, que el concepto que quieres manejar sobre la enfermedad, bueno, no es una enfermedad, perdón, lo, lo expresé mal, mira, como cosas que aprendemos, una condición, este, y decirle a la gente y a la sociedad, la conciencia, la reflexión, el, ¿sabes qué? La empatía, la dignidad, el resto. Exactamente. O sea, todos somos iguales y si alguien nació con una condición diferente, pues así nació. Exactamente. Y así lo tenemos que aceptar, pero a veces, fíjate que como sociedad, sí nos cuesta mucho trabajo, Marce, o sea, sí, sí, el, 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 aunque haya muchos movimientos ahorita, en todos los niveles, ya traemos un, muchas, varias generaciones, ya tenemos muchas cosas aprendidas que es muy, de verdad, muy difícil desarraigarlas, entonces sí es picar piedra y picar piedra y picar piedra para quitarnos todas esas, esas nubes negras que tenemos en. Picar piedra, claro. Y, y sobre todo, bueno, pues. Exactamente. Qué maravilla. Por eso hay que seguir intentando y seguir intentando, ¿no? Y qué maravilla que tú aportes con tu talento haciendo este, este tipo de libros. Y bueno, y tienes, después de este, ¿qué otra publicación vino? Después de este vino, bueno, participé en una antología durante la pandemia de, con un relato también sobre estos, estos libros que van a surgir y que vamos a estudiar en unos años, ¿no? Sobre todos estos relatos pandémicos, este, que se llama Desde el Interior, muy bonito también, fue una, una epístola. Y luego viene ya mi novela, Los lazos que nos unen, que es esta. Gracias por mandármelo, aquí está, ya llevo, ya llevo el, a un cuarto del libro. Ah, perfecto, perfecto. Este, pues ese es mi, ese es mi. ¿Y cuáles son los lazos que nos unen? A ver, fíjame. Los lazos que nos unen, pues fíjate que es una novela también súper, súper cercana a mi corazón porque está basada en la vida de mi abuelo. O sea, el protagonista es mi abuelo, aunque evidentemente la historia es ficcional, cien por ciento, pero está muy basada en muchas anécdotas y en vivencias de la vida de mi abuelo paterno, ¿no? Entonces, yo me retrato un poco en, en la nieta, en Julia, porque yo siempre tuve un, una relación súper cercana con mi abuelo por ser la nieta más chica. Mi papá es hijo único, entonces mi abuelo solo tuvo a nosotros cuatro nietos y yo era la más chiquita. Entonces, yo creo que por ese carácter de ser la más chica y porque además él decía que me parecía él, teníamos como un clic muy especial, ¿no? Y era un señorón, la verdad es que era un tipazo. Yo le aprendí muchísimo, lo quise muchísimo. A mí se me murió cuando yo tenía diez años. Lamentablemente no llegué a Julia, que ella tiene todavía ya veintitantos y todavía sigue gozando de la presencia del abuelo. Este, pero él me contaba muchísimas anécdotas porque pues a él le tocó toda la época de la revolución mexicana siendo niño, adolescente y viviendo pues una serie de vivencias particularmente difíciles familiares que ya las, las debes de haber visto en esta primera parte. Le pasaron muchas cosas. Él tuvo una infancia difícil, complicada y una adolescencia también. Y bueno, todas estas vivencias durante la revolución y luego lo quise hilar con la parte de la guerra civil española, que a mí siempre me ha parecido un tema apasionante, ¿no? Entonces como que dije, bueno, qué mejor que meter esta parte tan interesante, histórica, ¿no? Porque además a mí la novela histórica me fascina, se me hace una maravillosa parte de perderle el miedo a la historia, ¿no? Porque mucha gente dice ay no, es que novela histórica, es que aprendes un chorro y entonces te dan ganas de investigar más cosas, ¿no? A lo mejor sobre lo que estás leyendo. No, y aparte, aparte, digo, tú como, perdón que te interrumpa, tú como escritora sabes perfectamente que las letras nos hacen volar la imaginación. Exacto. Entonces en una novela histórica y con narrativa ficcionada, te vas imaginando esos pasajes, esos lugares donde estuvieron las personas y eso es lo que yo amo de la lectura, el que nosotros mismos nos podemos inventar nuestras imágenes y concebirlas de una manera completamente diferente a la otra persona que está leyendo el mismo libro. Exactamente, sí, tú te creas tu propio mundo, ¿no? Dentro de él. Qué maravilla, qué maravilla. Oye, y pues también hay que decirle a la gente que los lazos que nos unen, que aquí está Marcela, qué bonita está la imagen. Eres tú supongo en el mar o. Esa portada, sí, sabes que esa me la hizo otra, una muy buena amiga, que estudiamos juntas en la secundaria, que también es súper talentosa y creativa, y yo le dije un poquito de qué se trataba y qué era lo que quería proyectar, y también el momento que me la mandó, le dije, es esta. O sea, porque proyecta toda esa nostalgia, toda esa. No, el mar, la sol, miren, miren, aquí está. O sea, aparte sabemos que la colorimetría significa algo, simboliza algo, el azul, la nostalgia, la melancolía, el mar, las olas. Exactamente. Tú viendo hacia allá no se ve tu cara, o sea, qué maravilla, la arena, todo, está bien lindo. Pero también decirle a la gente que los lazos que nos unen no solamente son familiares, los lazos que nos unen son esas cosas emotivas, de sentimiento, de pensamiento, de complicidad que tenemos con las personas y con los animales también. Claro, claro, hay muchísimos lazos que nos unen. En esta novela, particularmente aparte de los lazos familiares, que él, bueno, el protagonista, pues, va en busca de sus orígenes familiares, ¿no? Pero también pongo muy de manifiesto, por ejemplo, los lazos que unen a estas dos naciones hermanas, ¿no? Como somos México y España, que ha habido episodios negros, claro que hubo cosas malísimas, pésimas, horribles, horrendas, pero hubo cosas muy buenas, ¿no? Y yo creo que somos dos países que estamos hermanados de por vida por muchos lazos, ¿no? Lazos de fraternidad, lazos de muchos legados que nos dejaron que nosotros ya lo los asumimos como propios que nos vinieron de los españoles y al revés, ¿no? Este, en este caso, la parte esta de los niños refugiados, este, que México, pues, como nación hermana, le abre los brazos a los chiquitos que venían huyendo de la guerra civil española, ¿no? Por supuesto, tan es así que hay una comunidad bastante amplia aquí de españoles. Exactamente. Yo defiendo de españoles. Exactamente. Bueno, la mayoría, ¿no? La mayoría de hay una... En mi caso es una mezcolanza de... Claro, todos estamos mezcladísimos. Pero está padrísimo porque, si bien el pasado nos marcó, y como lo dicen muchos, muchos todavía tienen rencor y eso, si bien el pasado nos marcó, ya, ya pasó, y los lazos que nos unen son para eso, para olvidar los malos momentos y seguir unidos y seguir, pues, cimentando un futuro o un presente para poder seguir viviendo en paz, cosa que nos hace mucha falta hoy en día, y sobre todo también que nos hace mucha falta, y quiero que tú, por favor, le digas a la gente, es leer, Marcela, leer, de verdad que le hace mucha falta a la gente leer. Yo siempre les digo a todos los escritores que entrevisto, que sí está chido los gadgets, y en la tablet, y el celular, y todo eso, pero no hay como... No hay como la lectura. Y el ojear el libro. Estoy totalmente de acuerdo. Yo también soy de libro en papel, ¿eh? Y sabes que es bien importante lo que mencionas, que es la lectura, yo creo que es un hábito adquirido, y es mucho más fácil adquirirlo desde pequeño, ¿no? El darles este regalo de la lectura a tus hijos es un regalo invaluable que van a tener durante toda su vida, ¿no? Entonces, procurar que nuestros niños lean, darles a leer cosas que les interesen, porque también cuando la lectura es impuesta, y es a fuerza, y tienes que leer esto, pues por eso le agarran odio, ¿no? Muchas veces... Claro. ...de la secundaria que lo alucinabas, y ya de ahí te quedabas curado de espantos, ¿no? Dejar que los niños escojan lo que quieren leer, claro que con supervisión, no los vas a dejar leer material que no es propio para su edad, ¿no? Pero ir viendo cosas propias para su edad, pero que sean de su interés, si el niño quiere leer sobre los dinosaurios y los aliens, está bien, o sea, con tal de que empiece a leer de algún tema que le interese, y así se va a ir enganchando. Y leer con ellos, también es... Leer con ellos, claro. Es una comunión bastante mágica, el leer con un chiquillo, es una maravilla, y se ha estado perdiendo... Qué lamentable, la tecnología tiene muchas virtudes, muchas bondades, pero también tiene muchas tragedias y muchos olvidos. Totalmente. Y entonces, sí, últimamente, yo, por ejemplo, yo no soy madre por elección propia, pero muchos, muchos de mi generación que tienen hijos y eso, pues, no conviven con ellos, o sea, no se ponen a leer, lo que hacían mis papás con, o con nosotras en nuestra generación, lo que sea, ya no, ya no pasa. Y entonces... Ya no pasa, es que sí, la tecnología es, es una bendición, pero también es una maldición al mismo tiempo. Claro, claro. Porque te chupa, o sea, te, te, y la mamá o el papá están igual metidos en el celular y con tal de que el niño no esté dando lata, lo dejan viendo el tablet, sí, no, la verdad es que es, es algo que tenemos que imponernos a nosotros mismos, ¿no? Como papás, o como tíos, o como maestros, o como el modelo a seguir, ¿no? Porque los, los chiquitos copian mucho y, y absorben todo lo que ven, ¿no? Entonces, obviamente, sí, si tú ves a tus papás leyendo, pues, te va a gustar la lectura, yo, yo la, o sea, yo veía mucho a mis papás, los dos eran lectores, sobre todo a mi papá, yo creo que de ahí agarré yo el gusto por la lectura, ¿no? Y más si ves, si ves esa maravilla de las bibliotecas o donde tengas acomodados tus libros, vas preguntando, eso es, eso es algo que también a los chiquillos les importa, como son muy curiosos, preguntan todo, preguntan qué significan las palabras, por qué estás leyendo tal libro, y entonces, si tienen esa convivencia con los hijos, creo que es mucho más sano y mucho más espiritual y mucho más intelectual, que pues dejarlos al olvido, pero es utópico lo que te estoy diciendo, porque debido al al rush en el que vivimos ahorita, híjole. Estoy de acuerdo, sí, no, y además ahorita ya estamos bombardeados por tal cantidad de información por todos lados, ¿no? Por todos los medios, las redes sociales, la que también, qué peligrosa toda la información que circula, ¿no? Que además muchísimas son este fake news y cosas que ni siquiera sabes si son ciertas, entonces los niños a veces y los adultos mismos vivimos en una realidad confusa, confundidos y dejándonos llevar por cosas que ni al caso y tomando decisiones equivocadas, porque muchas veces ya la mayoría se deja influenciar por lo que te dice un medio, a tener tu propia, tu propia opinión y tu propia concepción de la realidad, entonces, híjole, si hay que, si podemos, con un granito como tú lo estás haciendo, como yo lo estoy haciendo de mi trincher, hay mucha gente, pues tratar de romper esos muros que se nos están levantando, ¿no? Exactamente. Esas paredes invisibles, imagínate. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Oye, Marce, y por ejemplo, la gente, platícame antes de que me cuentes dónde, dónde lo localizamos este libro, ¿qué más podemos degustar en los lazos que nos unen? Profundízame un poquito más sobre el contexto. Pues mira, yo creo que es una novela que quedó, yo sé que quedé muy, o sea, muy muy redonda, o sea, como muy, muy, tiene de todo un poquito, ¿no? Tiene aventura, tiene romance, tiene algo de tragedia, tiene mucho de esta parte histórica, tiene cosas chistosas, o sea, como que traté de hacerla, pues, lo más redondo posible, también algo que me gustó mucho es que tiene estos saltos en el tiempo, ¿no? Al principio no sabía si hacerla de manera lineal o hacerla con saltos en el tiempo, y me pareció que iba a quedar más interesante hacerla de esta manera. No, y padrísimo que salta de la Ciudad de México, te vas a Cádiz, o te vas a Oviedo, o te vas a Italia, o te va, y regresas a la ciudad, y, o sea, sí, sí, porque no te, no te estancas en un solo lugar. No te encasillas. No te encasillas y tu imaginación vuela a diferentes lugares del mundo, y te lo imaginas, y hasta lo vueles cuando, cuando estás leyendo el lugar, y todo, bueno, no sé, yo a mí me pasa porque yo me imagino siempre muchas cosas cuando lees. Exacto, eso es lo padre, ¿no? Y yo creo que además el lenguaje es muy accesible, o sea, es una novela ligera de leer, no sé a ti qué te está pareciendo, pero no es la típica novela que se te hace pesada, ¿no? Que dices, ya que se acabe, por favor, esta descripción. No, y aparte sencilla, sin tanto garigoleo, que, o sea, para las mentes linguales. Como un lenguaje accesible. Claro. Traté de que los personajes fueran como lo más apegados al, al contexto en el que se están moviendo, ¿no? Que, que es hasta en la forma de hablar, los diálogos, o sea, como que traté de hacerla una novela muy, muy fácil y agradable de, de leer, ¿no? Y sí está fácil y muy agradable. La verdad es que yo la recomiendo mucho, sobre todo en esos momentos de distracción, donde te puedes sentar en, en, en un balcón, en tu silla, en tu sal, en tu comedor, y, o, ir ojeando, así, cinco minutos, diez minutos, y vas comiéndote el libro todos los días. Porque además son capítulos cortos, que eso también me gusta, ¿no? Entonces, te puedes leer un capítulito y ya, y luego, al día siguiente otro, o a los dos días, o, ¿no? O sea, no, no son capítulos eternos, ¿no? Pero siempre la costumbre, y tenemos que seguir fomentando siempre la lectura. Siempre, claro. Marcela Fonseca, los lazos que nos unen. Marcela, ¿dónde podemos encontrar este libro? ¿Dónde lo puede adquirir la gente? Pues, mira, el libro está en Amazon, está en versión electrónica y en versión tapa blanda en todos los países donde opera la plataforma de Amazon, que eso es una maravilla para la distribución. Y en México lo pueden conseguir, está online en Corrua y en Gandhi online, o con, en la tienda de escritoras mexicanas, que es en la página de escritoras mexicanas fenalem, en la tienda virtual, este, o también en la editorial, que es editorialeniodelfenix.com, o en mi página web, que es www.marcelafonsecaescribe.com, también tengo tienda virtual. Entonces, hay muchas maneras de conseguirlo. Pues, sí, por supuesto. Próximamente, espero que ya esté librerías impreso, pero todavía no tenemos. Sí, sí, porque sí es, o sea, así, tenerlo así. Tenerlo así, yo soy igual que tú. Hay el libro en papel y olerlo así, de que lo estás ojeando y leyendo. No, y lo dejas así en algún lugar y todo, y hasta, o sea, decora. Claro, claro. A mí me encanta leer en papel. Pero bueno, también está para quienes prefieren en electrónico, también está. No, yo no estoy en contra de la tecnología, pero hay gustos para todos. Y yo digo, te juro que por más que intento usar el teléfono o una tablet, o incluso en la computadora, con las pantallotas así, no puedo leer, no puedo, no me sabe. Y además como que se te pierda la alma. No, no sé, algo pasa bien extraño que digo, no, no puedo, necesito el libro y aquí lo tengo, lo voy a terminar. Y pues a toda la gente, tus redes sociales para que te sigan ahí, para que chequen todo lo que tú tienes y lo que posteas, porfa. Claro que sí, mira, mi Twitter es arroba Marcela Escribe. En Instagram tengo, fíjate que una cuenta donde subo diario, contenido de, subo poemas, pensamientos, este, todo de mi autoría, también como de pequeñas reflexiones, y esa se llama, es en Instagram, es letras, guión bajo, en movimiento. Y en Facebook estoy también como letras en movimiento. Pues bueno, pues fue un placer que estuviera aquí Marcela Fonseca, los lazos que nos unen. Marcela, muchísimas gracias como siempre apoyando a nosotros a la lectura, a la narrativa, a la escritura. Gracias por haber estado aquí el día de hoy. No hombre, muchísimas gracias a ti por haberme invitado, fue todo un placer y me encantó, me encantó tener esta charla contigo. Igualmente para mí, yo sé que el tiempo se va a ver en un futuro próximo. Aquí tienes un espacio, aquí tenemos siempre el apoyo y la difusión, no será la primera vez, y nos queda mucho para hablar, ya sabes que el tiempo es muy corto, pero un placer de verdad que hayas venido aquí a presentarnos los lazos que nos unen. Gracias, Marta. Muchísimas gracias, me encantó conocerte y estar en tu programa. Muchísimas gracias, gracias a mí también, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes que se unieron aquí a Disección Literaria. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias, así es, y gracias a Marcela, los lazos que nos unen. No se despeguen, están en Disección. Gracias.